Música Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en CCACraftSMP Y voy a enseñaros un poco como he terminado la casa y tal, porque si la he terminado Y además, un disco que he conseguido por casualidad, porque este perro está corriendo, si estaba sentado Siéntate cabrón Si bueno, aquí debajo, os enseño que tengo una pequeña granja Una pequeña cosa de estas de hornos, un poco de recursos, un montón de mierda que he conseguido durante el tiempo Debajo tengo un acceso a las minas No, no os preocupéis, sé que estoy haciendo cosas raras, las hago adrede Aquí arriba está, como veis, la parte superior del cubo Tengo una pequeña mesa de encantamientos, ya encanté un par de cosas Tengo esto con perdición de los artrópodos 2, que me salió curiosamente Si he encantado una espada de hierro, no os preocupéis Pero me salió con un nivel 2, así que imaginaros lo que flipé Y bueno, el pico de diamantes, sin embargo, con nivel 10 que lo encanté, me salió solo eficiencia 1 Así que tuve mala suerte De hecho, a ver si puedo encantar el arco No creo que... ¡Oh! Me sale uno de nivel 2 A ver, poder 1 Bueno, bastará Este arco me cayó de un esqueleto, así que me da igual Las camitas, por si viene alguna a visitarme Mis diamantes, que he conseguido una expedición muy larga Y unas bolas de slime Mis seguidores más fieles saben que yo casi nunca encontré slimes Creo que nunca encontré un slime en mis aventuras de single player Pero aquí encontré ya 3 Ahí está la torre rara de extreme Pero, ¿por qué iba andando tan raro yo por aquí? Pues porque empezó una cosa que yo quería empezar Pero que llegué tarde, aparentemente Y es que, como dije a aquella gente a la que invitaba al servidor por un principio Quería hacer una especie de guerra de inocentadas Pues mirad que me encontré en mi casa hoy Con todo nuestro amol, no te enfades, corazóncito muak Un árbol en mi casa Pero lo que más me fastidia ¿Dónde estará el CD? Eee Se han llevado mi disco Bueno, esto es mi tele Que te sientas aquí y imaginas que echan los Simpsons Y... Coge Y bueno, estas son las mesitas y tal Un cofre con sobras que tenía por aquí Bueno, veis que la casita está completada Y tengo un montón de árboles molestos por la zona Ah, no puedo ni destruirlos Bueno, pues tocará Limpiar un poco esto Bueno, al menos les agradezco que no han roto el suelo Eso ha sido un detallito Sé que son Inocentadas, así Sin mal rollo ni nada Aquí ponen unos malotes Te han pisado los cultivos Pero los he pisado yo Así que no me importa Eeeh... Pero... Eso es Michael Has empezado la guerra de inocentadas Creo que para que esto no se nos vaya de las manos Hay que poner algunas reglas Y tal y como hacen en el servidor de... De... ¿Cómo se llama? Minecraft Eeeh... Hay unas cuantas reglas La primera es no grifear Por lo tanto Las demás reglas son No usar fuego No usar TNT Y no usar lava Creo que usaremos lo mismo Eeeh... Extreme Ya me vengaré de tu casa Ahora estoy de exámenes Cuando se acaben Pues... Me ingenieré algo Muy terrible Y lamentarás haberte metido con mi cubo Hasta entonces Te dejaré vivir Pero solo porque soy yo Y solo porque eres tú Eeeh... Pero lo dicho Las reglas son No lava No fuego No TNT Y en general nada que pueda Fastidiar la casa del otro Porque... Se supone que esto es para... Para divertirnos Y no para destrozar Las casas ajenas Aunque me encantaría Quemar la suya Nah, que va Sin mal rollo Sin mal rollo Tranquilos Eeeh... Dios, este árbol es inmenso Esto rompiendo con el arco Sí Para algo tengo poder en el arco Lo que no sé Es donde habrán metido el disco Joder Lo que me costó conseguirlo Unos 5 o 6 creepers Tuvieron que explotar cerca de mi Para conseguir ese disco Y van y lo roban Malditos Malditos Supongo que lo tendrán En algún cofre en su caso O escondido en alguna mina Larguísima O algo así Algo divertido Vamos Eh... Voy a cortar esto también Se me está rompiendo el hacha Con estos árboles Pero bueno Árboles gratis Oye Como suelen decir Si la vida te da palos Coño Coge los palos gratis Y bueno Veis que la carretera Está más o menos finalizada Creo que en el... Uh, manzana En el anterior vídeo Ya comenté que Mextreme me ayudó Bueno, básicamente lo hizo él Todo este calzado de piedra Bueno, esta zona la hice yo Y la casa está completada Ya no voy a hacer nada más con ella En un principio Me parece que ha quedado bastante guay Desde luego ha quedado rara Uh, otra manzana No os... No os preocupéis Sé que las manzanas No sirven de mucho Pero es que estoy un poco obsesionado Con ellas Antes eran muy raras Y... Desde entonces Tengo esa obsesión Por recoger todas las que pueda Vamos a mirar Qué pasa en esa torre Y... Dejarle alguna señal A Extreme Para que se entere De las reglas Y de que va a haber revancha Venganza será terrible Uh, esta carretera es nueva No sé a dónde lleva Voy a mirarlo Zombie Voy a mirar Cómo funciona mi nuevo arco Un poco de lag No sé por qué ¡Ole! De dos golpes Brutal El poder 1 es bastante bueno No suelo intentar mis cosas Como sabéis Pero... Esto me está gustando Además no cuesta nada Subir un par de niveles Y encantar todo tu mierda De hierro Porque hasta eficiencia 1 Aumenta bastante la eficiencia Oh, ahí hay una casa nueva ¿De quién será? A lo mejor es de... No, no creo que sea de Blecewit Él no suele meterse aquí De momento Michael, si viste este vídeo Y si esto es tuyo Te recomendaría Subir esto un poco Para hacer una especie de puente Que ahora estás obstruyendo El acceso No es que moleste mucho Pero te lo recomendaría Esto está petado de peña ¿De quién será esto? No lo entiendo Definitivamente es una casa de alguien Pero no sé de quién Muérete 5 golpes con la espada Y solo 2 con el arco Brutal Pero... ¿Sabes qué? Tengo perdición de los artrópodos araña Así que de dos golpes Mueres tú Hola, zombie Métete en el agua ¿Quieres bañarte conmigo? Venga Eh... A ver ¿Qué es esto? Eh... Bueno, de paso Os podría enseñar un poco Bueno, ahí... ¿Veis esas antorchitas? Pues ahí... Hice mi... Mi... Esto Mi zona de extracción de... De arena Que necesité muchísima para esa casa Y en esa dirección Hemos encontrado un poblado Bueno, han encontrado Michael y su novia Y... No han looteado completamente Incluyes los cultivos Yo encontré eso Los restos de un poblado moribundo de hambre Eh... Esa torre es muy rara No sé qué intenta hacer ahí extreme A verlo Y bueno, Willus Hemos grabado con Willus Una sesión bastante larga De... De cueveando con Willus Pero no sé por qué El Skype Lo que me hacía Era adelantar un montón Los sonidos De su micrófono Así que Primero se ha escuchado Mi respuesta Y luego su pregunta Y era bastante molesto Así que Creo que no voy a subir Esos dos vídeos Eran 40 minutos En total 44 minutos De... De cueveo Joder Cuántos cerdos tiene Brutal Y creo que no lo voy a subir Porque Se escucha bastante mal Pero lo que me sorprende Es que no está haciéndose Ninguna casa grande Al principio El primer día El servidor me dijo Que... Que no entendía La gente Que se hace casas grandes Que no son funcionales Que no sé qué Y aparentemente Sigue con su filosofía Y no se hace nada impresionante Solo una casita pequeña Que tiene ahí Bueno, se ha relocado al menos Esto es muy raro Y muy antinatural ¿Dónde está la torre de lava esa? Supongo que está Un poco más abajo ¿Dónde está la torre de lava? Juraría haber visto una Qué raro Alucino O sí que la he visto Ah, qué bonita es mi casa Sí, ahí está Está encima de esto Es una casa muy rara Bueno, torre Me dijo el otro día Ah, voy a construir una torre Al lado de mi casa Y digo, joder Vale, construido una torre Y luego veo esto Vamos a entrar en la casa de Extreme A ver si Si encuentro mi disco Porque os lo quiero enseñar Nunca he conseguido un disco antes Bueno, sí Creo que sí que he conseguido Uno en el primer servidor Que hicimos del CCA Pero era un disco verde De estos Que se sacaba de un cofre Y no No un disco guay De los nuevos Alguien ha dejado La puerta abierta A ver si Pene pone Pone pene Aquí no está su disco O sea, mi disco Su disco Mi disco ¿Dónde habrán metido mi disco? Juraría que estaría por aquí ¿Aquí? No Aquí tampoco ¿Dónde habrán metido mi disco? ¿Lo habrán escondido en alguna parte? A lo mejor en el almacén Bueno, les voy a dejar un par de señales Un dos 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 Una Y dos Bienvenidos A las Guerras De Inocentadas De momento Os Dejo vivir Reglas 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 Puedo poner el puntito No No lava Ah Joder No lava No fuego No T TNT Perra Perra Bienvenidos a las guerras De las Finas De momento Os dejo vivir Reglas No lava No fuego No TNT Hay visto Un creeper Voy a eludirlo De momento Anda Tienen una Plantación De obsidiana Aparentemente Eso me da malas cosas Que pensar A saber Que plan Planean hacer Con esa obsidiana Espero sobrevivir Esto Sep He sobrevivido A ver si está Por aquí abajo Uyuyuy No No Cosas de Willows No tocar Aquí no hay nada Refugio minero Reconstruido por Aditre Aditre es el nick De la novia De Extreme Nunca me acuerdo De él Ese creeper Va a tener que morir De tres golpes Cabronazo A ver si Zombies ¿Por qué no ilumináis esto? Bien tíos Esto explota un poco Aparentemente No hay cofres ¿Por qué quieres una puerta así Y una apertura enorme En la pared? Por lo tanto Subo un poco de nivel Puedo encantar Mi hacha rota Plantación Y aquí a lo mejor Uh Sí Aquí hay un cofre Pero no hay nada Espero que no lo hayan tirado Porque me ha costado Un montón Conseguir ese disco Y me encanta la música También habrían Habrían podido poner Bueno habrían podido No Podrían haber Podido Poner Joder Me lío con el castellano No es mi fuerza Que podrían haber puesto Un cofre en cualquier parte De cualquier mina del mundo Entonces Podría despedirme Para siempre De De mi disco Me encantaba ese disco Era muy siniestro Por cierto He puesto una especie De De farmeador De discos Pero aún no funciona Ya Ya haré otro vídeo Sobre él A ver si Que he cogido ¡Hostias! Acabo de pasar por ahí Y hay dos creepers Y no los he visto Mira Si funciona Grabo un vídeo Suyo Pero realmente no funciona Así que nada Esto es un poco peligroso Will ¿Os veis que ha trasladado su casa? Ahora vive aquí Una casa ahí de pequeñita Tampoco tiene mi Pasadizos secretos ¡Eh! Muy secreto Bueno, tiene una entrada Inferior Esto lleva a mi casa ¿Por qué tiene un túnel a mi casa? Bueno, estas minas son mías ya Bueno De todos No me las quedo yo Voy a volver al almacén Para Para ver si Si está ahí el disco Una cosa Si alguien del servidor Mira este vídeo Os digo que Si Se hace una inocentada Sobre vosotros Y sabéis que hay una inocentada Pulsad el botón De grabar inmediatamente Creo que es justo Con vuestros suscriptores Que enseñéis Todo lo que va pasando Con vuestro Bueno Con nuestro servidor Porque Si no Se perderían muchas cosas Nada No creo que esté por aquí La verdad Voy a llevarme esto De hecho Porque lo puse yo ahí Así que es mío Lo conseguí de un zombie Nada Nada Y nada Valiosos Tampoco Menas Nada Palitos Se han llevado Mi disco Puede estar En cualquier parte Podrían tener Una especie de Aquí no hay Cofres ya ¿Verdad? Esta Esta Hostias Oh Puedo conseguir otro disco Si este esqueleto Dispara al creeper Dispárale No No explotes Y disparale Dispara al esqueleto Así es como conseguir otro No aquí Pero Esta era la forma Pones a un creeper Delante de un esqueleto Deseablemente En alguna zona Donde Estén ambos Encerrados Y haces que Que el esqueleto Dispare al creeper Deseablemente al creeper Y no a ti Aunque Uuuu Aunque Shit happens Como suelen decir los Anglo Parlantes Esqueleto Dispárame Estoy aquí Dispárame a mí Y dale al creeper ¿Vale? Que estoy aquí Che Tú Creo que le falta Sombra Para venir a por mí Si esto fuera Más profundo Solo si fuera Más profundo Uyuyuy ¿Por qué no me disparas Si estoy aquí? Va Espérame Sí creeper Vete ahí Vete ahí Ahora Puedo profundizar Un poco esto Con suerte No No Vale Ya sea Puto creeper No Sé que esto es un poco aburrido Pero Es lo que hay Al intentar conseguir un Maldito disco Sí Tú quédate ahí abajo ¿Vale? Yo Mientras tanto No tengo No tengo bloques de tierra Yo te encierro ¿Vale? Tú te quedas ahí Ahora amigo mío Ya que tú estás ahí abajo A ver cómo hago esto Antes que nada Tengo que Oh Estos cerdos pueden salir Nah Tengo que poner más bloques aquí Para que haya más sombra Para que este no se queme Aunque con tanta nieve No se quemaría Supongo Bueno Él sabrá mejor que yo ¿Veis? Ya se atreve a salir El bichito A ver Lo que yo no quiero Es que Salgan todos estos ¡Ah! Ya me está disparando El cabrón CT ¡Hijo de puta! El cerdo Vale Me está fastidiando Este cabrón ¡Ah! Pero ¿Cómo me...? Ahora Lo suyo sería hacer Que este tío baje Un bloque No Tú no debes subir ¿Vale? Tú no subes Tengo que comer Porque si no Me va a matar este tío Comida Cerdo Vete a la puta mierda Dios Es que esto está muy mal planteado Está muy mal planteado Tendría que ser Algo así Eh Sí Tendría que ser Algo así Pero ahora El creeper Tendría que estar Un bloque más arriba Lo que voy a hacer Es Bajar Bajar yo Sí Definitivamente Se hace Se hace Más o menos así Ahora Lo suyo sería Abrir un bloque Ahí detrás No me he comido suficiente Maldita sea ¿Por qué no me lo decís? Lo suyo sería Abrir un bloque Ahí detrás Para que el esqueleto Pueda verme Y dispararme Y dispararme O al creeper Más bien Cabrón No me dispares Venga ya No No Maldita sea No No Tú vete Para dentro Para dentro Joder No Me quedo sin disco Siempre me pasan Estas cosas Es que no lo he planteado Bien Tenía que haberme Lo planteado antes De Pero bueno ¿Quién podría decirme Que habría un esqueleto Y un creeper aquí dentro? No lo podía saber Me quedo sin disco Porque Es que tampoco he abierto La apertura correcta Espero que este creeper No despaunee Porque Voy a abrir esto Y voy a abrir Espera Esto, esto, esto Lo cierro al revés Esto lo abro Así si un esqueleto Se mete aquí Lo siento Tú te mueres Pesado Hostia ¿Y el creeper? ¡No! ¿Dónde está el creeper? ¿Dónde está el creeper? Ah, vale, está ahí ¿Y cómo ha salido? Vale, en teoría el esqueleto Me tendría que ver desde Desde aquí De dispararme Además que no haya esqueleto ya Cajo en puta Sí Funciona así Espero que el creeper No despaune En los próximos minutos Y la siguiente noche Me acercaré por aquí E intentaré hacer algo con esto Mientras tanto No sé dónde Bueno Ya que estamos Os enseño la La granja de discos Que hice Por así decirlo ¿Veis que es esto? Formeador de discos Es un diseño muy similar En realidad ¿Veis que ellos no pueden salir? Pero yo puedo empujarlos Ahí dentro si quiero Y luego bajo aquí abajo Y desde aquí Un esqueleto Colocado ahí detrás Podría disparar a un creeper Colocado aquí delante Pero nunca me salió Tampoco La única vez Que conseguí un disco Fue No por casualidad Pero porque había Un montón de creepers Y un montón de esqueletos Y Les dije Kiss now Y eso es lo que hice Pues nada A saber dónde habrán dejado el disco Joder Quiero mi disco Quiero mi disco Luego se lo preguntaré Espero que me lo devuelvan A lo mejor han destrozado el suelo O algo así Y lo han metido en alguna parte secreta Pero bueno Espero que os haya gustado Este capítulo De C.C.A. Craft C.C.A. Minecraft Iba a decir Como siempre Dale like favorito Y suscribíos a mi canal O como os pazca ¿Qué hace este perro aquí? Hasta la próxima